estas imágenes corresponden a las 46 fotos que estuve sacando en la tarde de la tormenta de granizo revisando posteriormente el día miércoles la secuencia fotográfica pude observar un objeto extraño captado por la cámara que poseo la cámara es una cámara kodak y minutos antes de la caída del granizo sacaba fotos y filmaba en ese momento no pude apreciar nada en el cielo solo intentaba reflejar el frente de tormenta que se estaba acercando a la leonesa la imagen que capté en la entrada de mi casa apuntando hacia el norte tratando de captar el avance de la nube oscura se puede observar un objeto de características metálicas que está sobrevolando lo que sería el barrio carbonilla de la leonesa y a una altura que calculé en los 60 metros preocupado como estaba por el avance de la tormenta yo no pude apreciar nada en ese momento solamente pude observar este objeto revisando las fotografías que saqué esa tarde en la número 11 aparece este objeto extraño sobrevolando el barrio carbonilla de la leonesa comparto con ustedes el misterio de lo que sobrevolaba nuestra localidad en la tarde del día martes 18 de septiembre minutitos antes de la tormenta de granizo curioso no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.